Hola amigos, les saluda Edgar Lira para Buena Nueva. Nada tendrá más impacto en tu futuro que las decisiones que tomes el día de hoy. Ni el estado de la sociedad, ni la condición del gobierno, ni la salud de la economía. Todas estas están fuera de tu control. Lo que sí está en tu control es lo que decides hacer o no el día de hoy. Si tus decisiones son buenas, te llevarán a un buen lugar. Y si tus decisiones son malas, te llevarán a un mal lugar. Dios, siendo todopoderoso, ha decidido que no intervendrá en una área del universo, la cual es la voluntad del hombre. El poder de decisión está en las manos de cada uno de nosotros. Cada vez que tomas una decisión, te acercas o te alejas del destino que Dios tiene para tu vida. Las decisiones que tomamos no solo tienen impacto sobre nosotros, sino sobre terceras personas. Dios dice en Deuteronomio 30.19 El cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida. No podemos culpar a Dios por las cosas que nos suceden. Él nos dio la hermosa libertad de decidir. Escojamos sabiamente y el camino que tomaremos nos llevará a nuestro destino. Para más mensajes como este, visita la página edgarlira.com.